Hola a todos, aquí Killar con un nuevo video. El día de hoy vengo a traerles un video un poco diferente, ya que son los que para mi son las 10 estrategias con mecánicas más curiosas de todo Yu-Gi-Oh! Este video no puedo considerarlo un top, ya que no hay una que pueda decir que es más curiosa que la otra, algunas quizás sí, pero no es el tema. Es solo un listado de los decks que considero que tienen un estilo de juego curioso, ya sea por lo extravagante que es, lo difícil que puede llegar a ser de aprender, o lo raro que sería encontrarte un estilo así. Además de lo entretenido que sea de jugar, tanto debe ver. Y como dije, no es un top, los puestos no tienen nada que ver que si sean mejores o peores, así que una vez aclarado esto, veamos las mecánicas más extravagantes del juego. Y comencemos. En primer lugar tenemos a la razón por la que hice este video, el arquetipo Vailance. Es un arquetipo relativamente nuevo que tiene mecánicas bastante curiosas y difíciles de aprender para los novatos. Pudiendo a todos invocarse de modo especial desde las zonas de péndulo a las zonas de monstruo. Y pues, tiene que ser a la que tienen en vertical, o sea, la zona 1 y 5. Pero luego pueden moverse en horizontal a la zona subsiguiente. Es raro, es muy raro este arquetipo. Es un estilo de juego confuso, enfocado en el control incluso, pero que tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Es un arquetipo que ha encontrado algo de juego, o es la octava maravilla en competiciones, por lo difícil que es entenderlo y todo el ruling que tiene, pero sin duda es muy bueno y muy interesante. Además está el hecho de que es un deck que necesita otras cartas de soporte péndulo, ya que todos sus monstruos son escala 1. Es raro, es muy raro, son unos monstruos curiosos y más el hecho también de su inspiración, ya que a pesar de lo que puede parecer, no es un arquetipo basado en una historia o algo. De hecho están basados en juegos de mesa. Los Bylands, que son agua, lanzador de conjuros, son piezas más tradicionales barra fantasía, mientras que los máquinas de fuego van más a lo futurista y ciencia ficción. Son interesantes, son muy interesantes y espero poder aprender a jugarlos, quiero intentarlo. Seguimos ahora con otro arquetipo que está ganando mucha fuerza en OCG por su soporte reciente, los Super Heavy Samurai. Este deck vio la luz en NetArc B, y el cual está basado en la invocación Sincro. Pero a diferencia de otros decks basados en esta invocación y en la mecánica en general, este deck Sebas tiene una mecánica curiosa que es que sus monstruos atacan en modo defensa, no usan para nada su ataque. Si bien había cartas antes que podían usar la defensa para atacar, como creo que se llamaba el Defensa Total Shogun o el Héroe Elemental que es Fusión de Clayman y Burstinatris, pues... Pues eso, es algo curioso que solo se había visto en monstruos específicos. Pero bueno, es un arquetipo que ha ganado fuerza con el soporte que tiene, y que encima tiene otra peculiaridad, ya que su estrategia no usa para nada las magias o trampas que hay disponibles en el juego. Es un arquetipo basado puramente en monstruos y quizás Secas Light, pero nada más. Es muy bueno, ha ganado mucha fuerza en OCG pudiendo topear mucho, de hecho ha sido uno de los arquetipos que más fuerza han tenido con la llegada del nuevo formato, lo cual los hace buenos, o sea, es un arquetipo divertido y fuerte. Vamos ahora con un arquetipo muy odiado, pero también con un estilo de juego curioso, los Runics. Este deck lo considero un opuesto total del Super Heavy Samurai, ya que los Runics están casi completamente formados por magias, y en lugar de algún spam masivo de criaturas o un control con Flood Gates, esta estrategia recupera ese viejo combo que se tenía de dejar al oponente sin cartas en su deck. Además de que evita generar cementerio al oponente ya que remueve lo que manda. Es una estrategia sumamente curiosa y si bien la mecánica de quitarle cartas al oponente siempre ha existido, recordemos con las viejas jarras o gusanos, pues era completamente inconsistente y con la importancia que cobraba el cementerio o la mano, pues no era útil. No era útil. Sin embargo, los Runics rescataron esto y se han vuelto un deck bastante competente, más de lo que me gustaría, por lo que merecen una mención. Pasamos al siguiente, un arquetipo bastante confuso y algo difícil de dominar, los Pintores del Clima. Esta estrategia, mi Facebook no es de ustedes, esta estrategia puede llegar a ser confusa ya que sus monstruos atraen diversas magias o trampas continuas, las cuales les dan inmensos diversos efectos a los monstruos y que además esto es dependiendo de la posición. Porque un monstruo, por poner un ejemplo, si es que no estoy equivocado, el monstruo que esté aquí va a ganar efectos dependiendo de la magia que apunta en horizontal y las dos que apunta en vertical. Es raro, 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 raro. No, no es muy bueno, no es muy bueno actualmente, es un deck curioso, pero sí que es divertido de usar. Yo por lo menos batallé mucho en la, en el modo de práctica de Master Duel de estas cartas. Así que les daría el visto bueno. Ahora, para los amantes del control y las fusiones, tenemos a los Dino Morphia. Este arquetipo puede ser en su mayoría estrategias que poseen mecánicas de control. No es muy diferente a eso, pero tiene la variante de cómo se juega. Es un deck con el que tienes que tener muy poca vida, ya que todas sus cartas te pedirán la mitad de los puntos de vida para activarse, ejerciendo diversas formas de control, tanto con sus fusiones como con sus trampas. Esto es raro, ya que creo que es de los pocos decks del juego en el que no debes recibir ni un solo punto de daño si es que quieres jugarlo bien. Eso te podría costar el duelo. Por lo que es un deck que hay que jugar con cabeza fría, por mucho que no les guste el control. Llegamos a un deck que fue olvidado con el tiempo, pero que sin duda tiene un estilo único. Los Karakuri. Este es uno de los pocos decks difíciles con mecánicas curiosas de combo y swarm, ya que la mayoría son de control. En el caso de los Karakuri, es que activan sus efectos cambiando de posición de batalla, tanto sus propios monstruos como los rivales. Y es que pasar de defensa a ataque, recordemos que también cuando atacan o cuando son atacados cambian y tienen diferentes combos, pero lo compensan esa dificultad con que tienen muchas formas de swarm. Tienen al barril, tienen al okama, tienen a las sincros, todos pueden invocar y extender las jugadas de una forma u otra. Al igual que los decks mencionados antes, los Karakuri piden un conocimiento muy grande del juego y pensar muy bien tus acciones. Pero que sí que vale la pena, como deck fun es muy bueno. Bueno, y pues ahora estamos con el deck ritual más raro, pero bueno no, el segundo más raro, pero no es tan complicado o curioso como los otros, pero son los Megalith. Es un deck muy interesante, ya que es el único deck de rituales que no usa magias de rituales, sus propios monstruos lo son, poseyendo diversas formas de invocarse, ya sea del deck, de la mano, y reciclando sus recursos. Es el más simplón de toda la lista, pero sin duda son curiosos. Más está el hecho de que al ser bastante instintivos a pesar de su mecánica, lo ha hecho populares en eventos donde había alguna que otra restricción. Si no, pregúntenle a los primeros eventos de Master Duel. Ahora continuamos con dos decks que me gustan mucho, los Sterling Night y las Labyrinth. Estos decks tampoco llegan a tener muchas complicaciones, pero sin duda tienen métodos de juego bastante curiosos, ya que si bien ambos son de control, no abusan de las Flood Gaze ni nada. Por poner un ejemplo, los Sterling Night se basan en controlar al oponente, devolviendo e invocando a su propio boss monster para activar diversos efectos. Abusando también de diversas formas de monstruos de luz. Mientras que los Labyrinth ejercen efectos opresivos cuando un monstruo abandona el campo, ya sea ser destruido o devuelto. Ambas son estrategias de control curiosas, un control más limpio que también puede tener estrategias de OTK por el alto ataque que pueden tener sus monstruos. Son curiosas, me gusta ese estilo realmente. Y pues, solo quedarían tres decks. Llegamos con un deck con mucho potencial, pero que suele brickear mucho, los Element Saber. Esta estrategia puede llegar a ser inconsistente, pero es sin duda interesante el cómo interactúan los diferentes atributos y los cambian ya sea en el campo o cementerio, haciendo que sea más fácil invocar a sus boss monsters, los cuales son los Elemental Lords. Cartas que sí o sí tienen un método de invocación de tener exactamente 5 monstruos de su atributo en el cementerio. Tienen efectos curiosos, pero realmente no son la gran cosa. Diría que su mejor monstruo es el... este de aquí, el nivel 6. Pero, bueno, a mí me gustan los poderes elementales, por eso me gusta este deck. Culpo a la leyenda de Aang por este gusto. Pero bueno, el penúltimo arquetipo es uno cuyo estilo de juego es fácil de aprender, pero sigue siendo uno muy curioso, y no sub-terror. Este efecto se basa en habilidades de flip, el cual es una mecánica muerta en general, y para los que no lo sepan, los efectos flip o de volteo, son los que se activan cuando un monstruo en posición de defensa boca abajo, pasa a posición boca arriba, ya sea en ataque o defensa. Si bien los sub-terror no son de mi agrado, debo admitir que es un deck muy bueno que fue meta en su momento. Logró tomar una mecánica muerta, y volverla a algo bastante molesto de usted enfrentar. Finalmente, tenemos un arquetipo muy nuevo que... Ah, creo que aún no está disponible en TSG, en MasterDuel sé que no está. Pero que considero que merece una mención. Estoy hablando de las Mikanko. Esta estrategia se basa en efectos de la Battle Phase, con tus monstruos de 0 puntos de ataque, las cuales reflejan completamente el daño oponente. Si bien este modo de juego ya estaba presente en la estrategia de los Gusto con Daigusto Spread, y en la estrategia Lirilus con Recital Starling, las Mikanko son el primer arquetipo en centrarse completamente en esto. Si bien es un modo de juego interesante, es extremadamente simple y, para mi desgracia, es bastante similar al del deck numerón. Básicamente, te expongo un Kaiju, traigo a mis Mikanko, ataco, ataco y gano en la Battle Phase. Por lo que este deck tiene potencial de ser bastante odiado. Y esas serían las estrategias más curiosas del juego, en mi opinión. Pero estoy seguro de que existen muchas más de las cuales me habré olvidado o que no conocía. Comencen cuáles, en su opinión, merecían una mención. También quería aprovechar en invitarlos a suscribirse, ya que mucha gente que ve los videos no está suscrita y realmente se los agradecería. Sería todo una ilusión llegar a los mil suscriptores pronto. Por mi parte, me aseguraré de traerles un buen contenido. Y eso sería todo, amigos. Si les gustó el video, no olviden dar like, comentar o suscribirse. Espero que este video les haya gustado mucho y que tengan un buen día. Una vez dicho esto, entonces me despido y... Adiós. 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 ¡Gracias!